Lo que podemos suplementar, ahí tenemos toda la parte de los carbohidratos, proteínas, aminoácidos, lípidos, triglicéridos, vitaminas, minerales, compuestos bioactivos aislados, enzimas digestivas también podemos suplementar a nuestros pacientes, por ejemplo cuando estamos haciendo una modulación de la microbiota intestinal o el paciente tiene mucha sintomatología gastrointestinal que no está teniendo una buena digestión. Entonces por ejemplo podemos ayudarle a ese paciente suplementando enzimas digestivas y también podemos suplementar fitoterápicos y otros compuestos bioactivos como les dije, entonces ahí entraría por ejemplo el omega 3, los probióticos, los prebióticos, resveratrol. Muchas veces el paciente tiene no solamente una obesidad de base sino que el paciente también tiene diabetes y encima tiene dislipidemia, entonces es un paciente con una inflamación crónica de bajo grado, ahí muy latente y necesita de muchos compuestos bioactivos con una capacidad antioxidante para poder minimizar o mejor dicho para poder apagar esa inflamación. Como también está cursando con obesidad y probablemente una resistencia a la insulina, entonces tenemos que restringir un poco lo que es la dieta del paciente, entonces probablemente muchas veces a través de solamente los alimentos ese paciente no va a poder tener esa cantidad de antioxidante necesaria para poder paliar ese cuadro de inflamación. Gracias. 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 Gracias.